Buenos días compañeras de regidoras, integrantes de la Comisión Edilicia Permanente de Obras Públicas Municipales. Gracias por asistir a esta tercera sesión ordinaria y una que se realiza en esta sala de prensa de este Palacio Municipal, siendo las 11 horas con 5 minutos, 12 horas con 5 minutos del día jueves 9 de diciembre del año en curso, de conformidad a los artículos 57, 58, 59 y 74 y demás aplicables al reglamento para el funcionamiento interno de sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, damos inicio. En cumplimiento al primer punto del orden del día solicito a la Secretaria Técnica, nombre de lista de asistencia. Sí, gracias, Presidente. Y como lo indica, me voy a permitir nombrar lista de asistencia. Regidor Presidente de la Comisión, Francisco Javier Reyes Ruiz. Presente. Regidora vocal, licenciada Karen Guesenia, Daba Luz Hernández. Presente. Les informo que nos hicieron llegar un oficio de número SR-KYTH-043-2021, que por motivo de agenda no pudo asistir la regidora, pero viene en su representación el licenciado Ricardo Alejandro Gutiérrez Rangel, a que esté el justificante. Y si es de aprobarse el justificante, por favor, de empezar a lo aprobarse. Continúo, regidora vocal, licenciada Rocío Acosta Cervantes. Presente. Y regidora vocal, licenciada Celia Guadalupe, Serrán de Muñeca. Presente. Presidente, le informo que se encuentran la mayoría de los integrantes de la Comisión. Gracias, doctora. En consecuencia y con fundamento, a lo dispuesto por el artículo 60 del Reglamento y para los Fundamentos Internos de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Conorá, Jalisco, se declara la existencia del Código Legal para sesionar, siendo las 12 horas con 7 minutos del jueves 9 de diciembre del año en curso. Agradeciendo la asistencia de mis compañeras regidoras, en consecuencia, solicito a la secretaria técnica que continúe con el orden del día. Como lo señala Rocío, pasando al segundo punto, que se refiere a la lectura y en su caso, aprobación del orden del día, siendo el siguiente. Lista de asistencia y declaración del Código Legal. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día. Lectura de acta de sesión anterior. Aprobación del plan de trabajo de la Comisión de Edilicia de Obras Públicas. Asuntos varios. Y señalamiento del día y hora de la próxima sesión. Gracias. Se somete a su consideración el orden del día y la imputación económica, se pregunta si ustedes es de aprobación. Probado. Le entorno que el orden del día es aprobado por mayoría. Y pasando al tercer punto del orden del día, que se refiere a la lectura del acta de sesión anterior, de fecha 18 de noviembre del 2021 y en su caso, aprobación. Gracias. Se somete a consideración, regidores, que se someta a la lectura, así como que se apruebe el contenido de la minuta de la sesión ordinaria celebrada el día 8 de noviembre del año impuso, en razón que se les hizo llegar a sus correos electrónicos la misma para su previsión, por lo cual someto a su consideración e imputación el que se apruebe su contenido. ¿Están de acuerdo? Manifésteme, por favor. Adelante, secretario. Repito, presidente. Le informo que ha sido aprobada por mayoría la omisión de la lectura de la minuta de la sesión celebrada el día 18 de noviembre. Sí. Secretario, le solicito a usted continuar con el orden del día de la presente sesión. Pasando al cuarto punto del orden del día, referente a la aprobación del plan de trabajo de la Comisión del Lice de Obras Públicas Municipales, mismo que ya se entregó y se expuso en la sesión ordinaria celebrada el 18 de noviembre del año impurso, ya se realizaron las aportaciones y modificaciones correspondientes. Bien, secretario. Si se somete a su consideración la aprobación del plan de trabajo y imputación económica, se le pregunta a ustedes si es de aprobarse, manifestándose. Adelante, secretario. Le informo que el plan de trabajo de la Comisión del Lice de Obras Públicas es aprobado por mayoría. Gracias. Pasando al quinto punto del orden del día, que es asuntos varios, les presentamos la iniciativa con dispensa de trámite, la cual, si me permite usted, presidente, daré lectura a continuación. Adelante. Únicamente se hará la exposición de la iniciativa, que es una iniciativa con dispensa de trámite, que aprueba acuerdo municipal para consultar al presidente de la Comisión de Obras Públicas Municipales y al síndico del ayuntamiento para el estudio de instrumentos que sean necesarios para la liberación de vía para la obra pública en materia de infraestructura del servicio de agua mutable y drenaje, tanto de drenaje de la pila de San Gaspar, la de calle Panteón, calle Laurel, ambas de la colonia Zaratitán y privada igualdad con línea de drenaje de la colonia Manantial. Sí, 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 nada más de que se trata la iniciativa. Y este, pues es en, en conclusión, es la propuesta estudiada de la Comisión de Obras Públicas en meses anteriores, meses de trabajo anteriores, que consiste en generar la aprobación del Pleno del Ayuntamiento para acreditar el interés de esta autoridad en obras señaladas en la presente iniciativa. Esto en consecuencia y con base en los anteriores razonamientos, la Comisión propone de la iniciativa con dispensa de trámite que resuelve las, conforme las disposiciones establecidas en el punto de ordenamiento de la presente iniciativa con carácter de dictamen, toda vez que derivado del estudio y análisis de los considerandos, que la integran, que los integran de ambas comisiones edilicias y de conformidad con la legislación, reglamentación y normatividad que rigen el proceso de estudio, la aprobación de decretos, acuerdos y ordenamientos, así como las demás resoluciones que válidamente adopta el órgano colegiado del Gobierno Municipal y los integrantes de la Comisión Edilicia que suscriben la presente iniciativa. Proponemos el siguiente iniciativa de acuerdo municipal. Primero, se aprueba mandatar a los ediles Francisco Javier Reyes Ruiz y Nicolás Maestro Landeros, el primero presidente de la Comisión de Obras Públicas Municipales y el segundo síndico del Ayuntamiento Municipal de Tonalá, para que realicen las gestiones necesarias que lleven a la liberación de la vía de la calle Panteón de la Colonia Salatita y se aprueba remitir solicitud al IPEJAL para la negociación de la liberación de paso de servidumbre con el objeto de realizar obra de agua potable alcantarillado para que doten del servicio público a la Colonia La Pila de San Gaspar. Y tercero, se faculta al presidente municipal, síndico y secretaria general de este ayuntamiento a suscribir la documentación inerente al cumplimiento del presente ordenamiento. ¿Alguien quiere hacer uso de la voz sobre este tema? Yo, si me lo permiten, quiero nomás armonizar lo de la mesa de trabajo que tuvimos en días pasados, tocante a los puntos. Hice un comentario muy acertado, licenciada, tocante a que de verdad se... pues tener un catálogo de lo que se fuera teniendo para ir trabajando. Y como estamos tomando esa atribución de irle ganando tiempo al tiempo, tenemos otros recursos, si hay recursos, ya no tenemos nosotros completamente los dictámenes para que salgo salgo de T. Y que ya no se aproveche, que no se vaya. Entre esas obras está la calle Laurel. No damos nosotros ahí razón de la calle clave que te entronca, porque esa es una calle que ya está terminada, la que vas a adecuar las adecuaciones, pero ya en su momento haremos esta, también la propuesta para que se haga esa adecuación y la calle de Mascota, porque es una Y que se junta. Sí, con este, bueno, con esta exposición, lo que te entra es que se va a hacer como investigación, o sea, de los predios, porque tengo entendido que acá en el lado de la hora ya vemos que son leginales. Entonces ya habíamos platicado, yo había platicado con las personas elegidas, no con todos, con el presidente, y comentaba que sí, había viabilidad. Sí, hay disposición, ya hemos platicado con ellos, ya hay disposición. Antes de que entrara Roberto Benítez, debemos ser elegido, pero pues ha que citarlo como autoridad elegido, a que debe como la cuestión política, ¿verdad? No cargamos nosotros de enriquecer más la información y lo que se vaya considerando para tener un catálogo de nosotros de obra. En dado caso de que haya el recurso, pues lo vamos a ir generando, porque si nos esperamos de que haga el dinero y de que hagamos toda la cuestión jurídica, pues se nos va el tiempo, como ya ha pasado. Ese es el motivo por el que estamos haciendo, es esa formalidad en las cosas, ¿verdad? Ya la documentación lista. ¿Para qué hay dinero en el curso? Pues adelante, esta obra o esta obra, que entren, que se vaya muy bien. ¿Pensiones del Estado ya han decidido una información para que debe ingresar, o esta sería facultar a usted y al síndico para que continúen? Es que sí, el sentido de la iniciativa es facultar al síndico y a la comisión para gestionar, hacer las gestiones jurídicas necesarias para recuperar la vía y ya después... Y la suscripción de documentos, presidente, secretario, señorías. ¿Sí? Yo pido toda su aprobación y su apoyo para presentar el día 16 de la próxima sesión que tenemos? Con el plan de dispensa. ¿Serían las tres o dos? Sí, las tres maneras que te sirven. Sí, ok. Sí. Las gestiones jurídicas para llevar a cabo. Así es. Es el inicio, pues, del soporte que necesitamos nosotros para que los dictaminemos. ¿Qué es lo que nos ponemos aquí? Es este. La liberación, esto es la liberación de la guía, ¿no entiendes? Así es. La de... La que no contó es la de Alpejar. Ajá. Y la de la... La de la... La de la... La petición de la del... Está haciendo algo raro. Así es, está acá. Y es este... Aquí está. Es colonia manantial en la calle Laurel. Ajá, bueno, sí. Sí, respecto a esta, ¿cuál es la petición? En esta se solicita... Se paga al... Exactamente. Ajá, para... Al presidente de Obras Públicas para que continúe con las gestiones legales. Entonces, el análisis topográfico y... Sí, porque hay acuerdos, hay algunos acuerdos en donde ya se había solicitado esa obra, ya había pasado por Cabildo, pues ya se había... ¿Pero hace cuánto tiempo? Pues todavía no ha pasado, no ha pasado, no ha pasado, no ha pasado todo, no ha solicitado. Sí, déjame el favor de documentarme de eso para ir avanzando más rápido, ¿verdad? O sea, se había solicitado y ya pues sería nada más como a lo mejor agregarle un poco... Sí, incluso nos comentaban de parte del síndico que ellos van a hacer las gestiones correspondientes para checar si hay antecedentes, todos los antecedentes de estas obras, para así anexarlos y darle más agilidad a los trámites. Muy bien. La gestión es para que ustedes recaben toda la información. Exactamente, exactamente. Y no podrán sumar ahí la del bacho de la cruz. Digo, si ya va a entrar en un paquete, pues también facultarlo de una vez para que también sea la de la prolongación que sea de la invención. La que sale por la de... La que siempre se ha pretendido, que se ha pretendido siempre, ¿verdad? Que atraviesa las parcelas tan sembradas, ¿esa? Sí, son dos vías. Es la que baja por el frente del Oxxo y nada más era la negociación de un predio para poder sacar el periférico. Ok. Y poder continuar con la negociación de ese predio. Ok, incluir a la... Así como están ustedes, nada más incluya. Incluya esa que... Yo les paso los datos de la ubicación y toda la... Esa también se ha llegado. Sí. Esa nada más es un tramo de negociación para poder ya sacar el periférico. Ok. Es para tener una dota alternada. Exactamente, así es. Ahí también podemos... Y adecuar la vialidad, ¿verdad? Sí. Entonces, si ya están facultándolo para eso, pues incluyen esa. Para que se hagan las gestiones que ya va a pasar bien. No, y aparte que como está... Allí ha llegado a ver por ese rumbo y está el pandeo en Belené. Y cuando van a descargaros, pues el pandeo. No se adapta. No se adapta. Se bloquea completamente. Ok. Entonces, nada más para ese día de la presentación de la iniciativa, pues incluir este... ¿Le paso todos los datos? Sí, para que lo incluyen y ya puede... Para tener el soporte de nosotros de información. Bien, adelante. Entonces, cuento con su aprobación para eso. Sí, les saldría las modificaciones y no la línea llega, ¿verdad? Sí, claro que sí. Claro que sí. Así mismo le informo que ha sido agotado el quinto punto de asuntos varios, por lo que pasamos al sexto y último punto del orden del día, que es señalamiento del día y hora de la cohesión asociada. Bien. Para dar cumplimiento al sexto y último punto establecido en el orden del día, se deja abierta la fecha para citar a los integrantes de la Comisión Permanente de Deudas Públicas Municipales. Con anterior damos por calculada esta tercera sesión ordinaria de la Comisión, siendo las 12 horas con 20 minutos del día 9 de diciembre del 2021. Muchas gracias por su existencia. Gracias, señor. Gracias. 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 Gracias.